¡Vamos! Ángela Lerena nos habla de la actualidad de la Academia de Racing Ángela. Buenas noches. Esperemos si ingresa algunos minutos. Bien, nos vamos con Diego Lave para saber de la actualidad de Pérez Alfio. Diego, buenas noches. Él tiene por lo menos asegurada la final ya. Los hinchas de la Academia van a recibir. Señores, aparece Racing. ¡Está la Academia! 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 Racing en el campo de juego para afrontar su duelo ante Vélez Alfio. Tenés inicio de la propuesta en esta producción integral de fútbol para todos. Gracias a todos, hacemos las alineaciones. Así... ...la imagen de... ...el equipo de Ricardo Galeca en marcha del partido. Todos ya juegan Racing en el buen partido. Tenemos con su política viento para Villuda. Avance a Villuda. Espérate. Está habilitado el colombiano. Se queda mirando el Ortiz y ahí donde compite la falta de agua. Compite tomándolo del brazo derecho, Ortiz. Acá la vamos a ver mejor. Ahí. Compite que no tiene... Ortiz no solo jugó en Vélez, sino que además fue campeón en 2011, jugó en Libertadores, Sudamericana. Estuvo dos años y jugó 83 partidas. Al final no lo tocó. El colombiano, escapa bien por la fuera del centro. Es bueno, carga. Dione, sube, cubero. El que marca es Corbarán. Las pelotas de Arione. Se puede apoyar. Después el franco Razotti. Para Viento, que está hasta ahí. Ya sigue viendo. A ver qué pasa. Vamos a la Faliña. Sale para buscar alcanzos. Mírenlo bien tarde. Sonia. Vamos a ver que lo digo. ¿Qué hizo Sonia con Faliña? A la final. Con espera, bien tocar la Faliña. Este es Pulini. El centro que se viene Vélez. Va por el grito sagrado. Pelota que se cierra arriba. Saca. Así casi el límico le digo. El pocho, eh. El centro que viene. Espera a Faliña. Carga a Zuculini. Atrás Viento. Atrás Viento. Viento. Rebote. Viento. La pelota corta. Junto aparece. Suba. Y ahora al contra. Se viene Vélez y Racing en paños minores. Entra. Escopete. Juega para Prato. A ver en este momento suelta. Copete está habilitado. Prato. Me pareció, eh. El número 10 de Vélez. Y ahora. Se la cuenta con el tronco. ¿Dónde sale? A la vuelta. Responde el movimiento. Pá, 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 pá. Pá, pá. Entre Razón y Viento. Esta cosa. Ahora va Bonatti a buscar por arriba. Atención. Van todos por lo alto. Salta para buscar a Ortiz. El rechazo de... De la puerta de la área. De la puerta de la área. El centro que ya vino. Todos habilitados. Sacaba a Ortiz. La Javiña sale a recibir. Y cuando se tome el caño. Va a poder dejar bien. En la puerta de la área. El centro que se va a venir. Es una buena chance. Pelota por lo alto. Salta. Se prepara Ortiz. Decía Domínguez. Otra vez de Paul. Bajo de Paul. Para el centro de Paul. No va a poner tímido. Lo va a seguir con Pente. Sigue de Paul. La profundizó bien. Aquí está. Pene tiene noche. Pene tiene noche. Y alumna. Hasta el campo de Archeta Saka. Eventualmente va a salir. Se para frente de la pelota. Y suma. Vamos a ver qué pasa. Se mete Domínguez. Se mete Domínguez. Se entra con Pente. La pelota de Saka. Pento abajo. Fija. Cuide la pelota. Ahí se vuelve. Sí, sí. Posiblemente ha sido la pelota. Lo que encontró fue el tobillo de arriba. No hay nada que discutir en la decisión de Pente. Señores. Se termina. El primer tiempo en el cilindro. No entonamos el grito sagrado. El partido de Paleta Saka Ranta. El partido parejo. El que Vélez hizo pector. El uso de la pelota. El que no hizo pesares en la pelota. En los últimos metros de la cancha. Así. Contando muy marcadamente el contra-ataque. Y Vélez avisado de esto. En ningún momento. Fecha de 1 a 12. El torneo de papelón final 2013. Copa Juana Zurduy. Ahora sí, señores. Se pone en marcha la parte final. Porque ha demostrado el nivel. Como para menos presencia alguna vez. Por adentro para Fariña. Y es buena. Se desprende en Submulín. Y sigue Fariña. Sacar ahora. Pelota para Viento en el área. Es buena. Ahí está Viento. Veniendo a buscar de cabeza otra línea. Va Fariña. Sosa. La pelota de Submulín. El centro viene para Viento. Y está Viento. Viene. Le desacomodó un mapa. La pelota pasa del otro lado. Para el compañero de Contaliones. Nadia de Paul. Se le escapó a Papa. Tres contra tres. Tres contra tres. Ahora son cuatro que defienden. Puede ir del centro para Fariña. Corta Sabia. No puede. Fariña que va al rebote. Está Viento. Otra. No puede. No puede. No puede. No puede. No puede. ¡Supir! 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 ¡No, que se rodeó! Y si este no fue, ¿cómo lo hacen Fernando? No tocó, me parece... ...demasiado... ...confian. La miró, la pidió bien. Fíjate que nunca le despega a los ojos hasta que no le tocan. Pero esta manía para después le queda pillo circunstancialmente. El centro que va para Viento... ...cabeció... ¡Oroto cubero al córner! ...de vuelta... ...a buscar por arriba... ...Farinha se le prende rápido... ...si no parlo, no pasa el juego de ahí. El centro al medio, el golpe de cabeza... ...venía de parte de Supir... ...que pasa con Sabia. Sabia y... El centro es bueno, atención al cabezazo... ...se avanece a Dani... ...ha metido de mente... ...ha sido bien... ...el centro va sobre el área... ...el centro que se cierra... ...el arquero a mitad del camino... ...se acaba de traer a Dani... ...atención... ...el centro que se cierra... ...el arquero a mitad del camino... ...se acaba de traer a Dani... ...y no libre... ...le pertenece al Racing... ...que es de azulado... ...si... ...se juega bastante más... ...en el campo... ...el rebote... ...Volatti... ...sale a la área chica... ...el centro... ...el lanzamiento... ...en dirección de aviones... ...es... ...esta vez... ...no se salva... ...Córbola... ...la manilla... ...es un accidente... ...sale el viento... ...para recibir... ...rápidamente... ...el paso de asesinato... ...la mano... ...es su... ...dame una mano... ...es un accidente... ...con el rescatele... ...y está... ...pera toxa... ...y... ...la noche... ...el bal... ...está ahí... ...la fresco... ...tención... ...porque viene para cerrar... ...esa pelota... ...cae... ...la juega para Saja... ...el chino de Zurda... ...siempre viento... ...con la pelota... ...la cruza para Centurión... ...aparece a Militado... ...la bajó bien... ...Ricardo Adrián... ...Centurión... ...atención... ...van al final... ...se termina la cancha... ...un gol en el torneo... ...frente a Estudiantes... ...muy bien... ...muchas gracias... ...se viene de Paul... ...el centro de Paul... ...para Zuculini... ...Sabia... ...cambia en la Academia... ...si... ...ya tuvimos un regreso... ...ahora vamos a... ...para buscar... ...Rescaldani... ...va Sabia... ...también... ...el centro... ...salta... ...rescaldani... ...el centro de Rescaldani... ...saca... ...sin problemas... ...Racis... ...viento que se perfila... ...desenfunda... ...Abrira... ...que estaba solo... ...Centurión... ...Centurión... ...con la pelota de Paul... ...Centurión... ...Centro... ...Sacos Sosa... ...que tocó por el medio... ...para Conte Campora... ...se viene... ...Centurión... ...Centro a Campora... ...atento Domínguez... ...atento Domínguez... ...viendo que la juega... ...pone en medio... ...tención... ...Insuba... ...engancha... ...buena jugada... ...individual... ...sigue en Pocho... ...exacta... ...se debatía por la pelota... ...vale... ...aparece con la pelota... ...Centurión... ...es cancho... ...Fenomenal... ...Centro... ...y nos vamos a decirlo a cero... ...me parece... ...Centro... ...el partido... ...marca el final del juego... ...señores... ...Centro... ...Cero...